Viajar es despegarte de tu mundo por un tiempo. Así empezamos nuestro viaje. Cajamarca nos recibe con su arquitectura colonial para vivir una inolvidable experiencia. La ciudad de Cajamarca se encuentra a 14 horas de Lima por la Panamericana Norte. Se encuentra llena de iglesias coloniales, a la vez que alberga mucha historia inca. La segunda parada ya en Cajamarca. Estamos en la hacienda Colpa. Vamos a ir a degustar lo que es Maja Blanco. Y les voy a ir contando cuando entramos a la hacienda Colpa, qué es lo que vemos, qué es lo que vamos a hacer allá. La hacienda Colpa está a 20 minutos de Cajamarca. Aquí se criaba ganado y se practicaba el tradicional llamado de vacas, que hasta la actualidad lo mantiene. Estamos aquí para el tradicional llamado de las vacas, que es la hacienda Colpa. Miren ahí. No sé si lo pueden ver, pero ahí todos tienen un atrerito para que puedan ingresar las vacas. El llamado de vacas consiste en ponerle un nombre a cada vaca y éstas, al escuchar su nombre, acuden disciplinadamente para el ordeño. Hola chicos, un poco despeinada, bueno, bastante despeinada en verdad, porque recomendación, visiten la hacienda Colpa, pero traigan casaca porque hacen mucho frío. ¡Chao Colpa! Chicos, buenos días. Es nuestro segundo día acá en Cajamarca. Hicimos una parada para ver lo que son unas esculturas de piedra que hacen acá los artesanos. Están súper bonitas, así que ahora se las enseño. Estamos caminando para ver las pinturas roprastas de Calla Puma. Bueno, hemos llegado a la cueva, donde vamos a entrar. Poquito a poquito. Y ahí, la entrada de la cueva. Ahora nos estamos dirigiendo al poblado de Namora, donde se encuentran ubicados unos artesanos que se dedican a la elaboración de instrumentos musicales, como la guitarra y el charango. ¡Vamos! 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 Bueno, ya hemos llegado al bosque de piedras. También le dicen al bosque de los sapitos, porque hay muchas formas de sapitos. Este bosque recibe ese nombre porque la mayoría de figuras de piedra que se encuentran aquí son de forma de sapitos. Y ahora nos estamos dirigiendo a la laguna San Nicolás, que se encuentra a 35 minutos de Cajamarca. Bueno, estoy entrando a la isla flotante de Cajamarca y vamos a ir a nuestros caballitos. Estoy lista para subirme a los caballitos. Tienen lo que me hicieron poner, me queda super hecho. Pero ya voy. Así hemos terminado nuestro viaje a Cajamarca. Los viajes son como los atardeceres. Si esperas demasiado, te los pierdes. ¡Gracias!